Música Hoy como aficionados de la América Deberíamos de estar felices después del partido contra Cruz Azul Deberíamos de estar todavía festejando la victoria y el pase a cuartos de final en la copa Pero hoy me siento avergonzado y me siento triste Hoy este video no va a mostrar imágenes de pasión, de aliento En esta ocasión vamos a hablar de lo que sucedió en uno de los túneles del Estadio Azteca Me parece indignante que de quienes tendríamos que confiar Nos sintamos inseguros y totalmente desprotegidos Vamos a empezar por partes Desde un inicio todo pintaba mal En el estacionamiento había un retén de la Policía Federal para robo de coches En un estadio de fútbol a la hora pico Te lo comento porque no me parece el momento para hacer un retén Ya dentro del estadio yo ya me encontraba en la tribuna En la entrada de la zona preferente norte La gente hacía la fila que usualmente se hace Recordemos que ya vienes de dos revisiones y de dos chequeos de boleto La gente está haciendo la fila La seguridad privada del lobo Indicó a la gente por favor hagan dos filas para poder ingresar La gente hace dos filas Y la misma gente de la seguridad privada del lobo Les indica que no, que solamente una Aquí empieza el descontrol Es una persona del lobo Que ya ha hecho varias veces este tipo de cosas en la misma zona La gente del lobo no puede controlar a la gente Que además ya comenzó el partido Ya se había escuchado el silbatazo inicial La gente se desespera A lo cual se les ocurre llamar a la policía Llamar a los granaderos para controlar Pareciera que no vivimos en México y no sabemos cómo actúan los granaderos No preguntaron Solo llegaron con los escudos Y a golpear a la gente que estaba afuera Con el afán de querer controlar No puedes controlar una situación con violencia Se le sale de las manos Osvaldo, el chico de la gorra roja Y por obvias razones yo reaccionaría igual que él Igual, de la misma forma ¿Por qué? Porque me están tocando a un familiar En este caso a su padre La situación se salió de control No era un problema solamente con la gente de la América Era gente de Cruz Azul Eran niños, eran señoras, eran ancianos No, ese carnal estaba tranquilizando Estaba tranquilizando Esos putos se pasan de verga Se le empezaron a pegar Se pasan de verga Ese pinche gordo Así la policía actúa Así la policía reprime Así la policía oprime No te estoy diciendo nada a ti Grábalo por favor Grábalo Pero esta es una represión Nos están pegando Nos están pegando aquí afuera Ante la incapacidad y deficiencia La policía reacciona reprimiendo Y si se la policía no es pequeñita De posse en este caso F cuando tú me 집as Sobre la policía Y de espera Chao 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 La gente está tratando de calmar, la gente más coherente que la autoridad. Y hago este video porque me parece duro, a mi me dieron este tenis, este tenis representa lo que pudo pasar ayer y pasar a un nivel mayor, porque dentro del caos a un niño se le cayó este tenis, dentro del caos vimos otros niños llorando y saben que es lo peor, fueron ellos, pero mañana pueden ser. Los tuyos, los de tu hermano, los de tu primo, tus hijos, tu madre, tu padre, tu familia. Están siendo tratados como delincuentes, como anarquistas, cuando la gente solamente quiere entrar a los estadios, hay señoras, hay niños. Y por más que el pretexto sea que la gente quería ingresar, el actuar de la policía no es la indicada. No puedes entrar a controlar una situación con violencia, no puedes intimidar a la gente, es un exceso y abuso de poder el que tiene la policía. Ellos son los dueños de los estadios cuando no deben de serlos, los aficionados somos los dueños del estadio, los aficionados somos los que vamos y pagamos un boleto. A ellos les pagan para ir a cuidarnos, ellos nos tienen que responder a nosotros, no nosotros a ellos, porque nosotros no somos delincuentes, nosotros no estamos en un reclusorio, nosotros no somos anarquistas para que nos traten de esa forma. Esa es una forma de tratar a la ciudadanía, vean, vean cómo se comportan. Ahí está la prepotencia, ahí está la prepotencia. ¿El evento es público o es privado? El evento es privado. No comprendo los protocolos de seguridad, la capacitación que les pudieron dar a estos policías. No puedes tratar con personal de calle, seguridad pública, la gente en un estadio. Son situaciones totalmente distintas. En ningún estadio del mundo se ve a la policía dentro de las gradas. ¿Por qué? Porque esto está generando violencia. Ver a un policía con su escudo frente a ti, con un casco, con un tolete, genera violencia visual. Eso es violencia. Yo he ido al estadio más de 16 años cada 15 días. Y en el 80% de las veces puedo asegurar que los incidentes surgieron por la policía. Se burlan de señoras, se burlan de niños, se creen los dueños de los estadios. ¿Por qué tanto interés de la policía por crear caos? ¿Será que si la violencia baja en los estadios, sus ingresos por ir a proveer seguridad a un estadio bajan? ¿Cuáles son los ingresos por partido de la policía? ¿Y qué pasaría si piden menos policías? Esa es la incompetencia de la policía. Es absurdo que la policía tenga más derechos que el mismo estadio para ingresar. Es absurdo que la policía haga eso. Ellos son los que provocan el pedo aquí. Nadie estaba peleando con ellos. ¿Por qué cierran? Y hay niños, hay menores de edad y hay mujeres. Y les dan escudazos. ¿Por qué me escudazos a mí? El estadio Azteca es uno de los estadios más seguros en donde están los protocolos de seguridad, en donde está el criterio de la policía. Falta criterio en la policía y profesionalización del Grupo Lobo. Lo que son los dos principales culpables en esta situación y en muchas de las situaciones no es la primera vez que pasa. Esta vez está documentado. Este es un evento privado. Privado. Donde se les está pagando por sus servicios. Me quisieron intimidar a mí. Me quisieron intimidar y me empezaron a corranlar. Yo soy prensa. Yo soy prensa. Yo soy prensa. Yo puedo ganar. Yo soy prensa. Yo soy prensa. Ahora nos están cuarteando. Me están encerrando. Me están encerrando. Me están encerrando. Ese es el envuelve con el que se comunica la policía. Intimidación a la policía. Intimidación. Aquí es más fácil que ellos parezcan las víctimas y los aficionados los victimarios. No es justo que al aficionado se le castigue, se le catalogue, se le estigme como delincuente. Tú vas a un estadio para ver un partido de fútbol, no para que te traten como delincuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!